Continuamos bailando, sigue la fuerza, la carita indiscutible para imponer cumbia sanjualena Con clase con estilo para ti, Perú Lo nuevo, nuevo Esto es La Cielo María Tres, tres, tres La historia continúa Están en zapata Y su bruto Cielo, cielo Cerrado Amigos los hombres señores Que no se puede enamorar de alguien como tú Y grata Tres, tres, tres Llegó su padrino de Chipi 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 Llegó su padrino de Chipi